Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuete en el mirador Cuando un boricuete se choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives En PR tú vives No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Y ahora en mí está en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De PR me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides No need the bodies, baby No need the bodies, baby O.B. on the drums Quiles Quiles De Nita Bares, baby J. Quiles, ma Dímelo, bless O.B. on the drums O.B. on the drums Bien, güey Bien, güey Bendito I love Justin Quiles Cristóbal Dita Bares Ana Desde el barrio De Nantioquia No puedo arreglarme daño, pues